Si me han mirado barbón, no es por falta de rastrillo Esta barba ha crecido desde entonces en mi estilo Entre armas y peligro, he andado desde chico Como un juego de baraja me relaja el cerebro La cosa es ser presencia, pues también a veces pierdo Lo esencial es estar al tiro, por si hay peligro movernos Los placeres de la vida, los disfruto muy seguido Soy hijo de chico, fuente, serventa, dos abuelitos Tenden la mirada seria y traer barba es mi estilo Este chico yo fui inquieto y a mi pal de cerro Debo su hijo de chico, fuente, serventa, andaba entre los perros Un capitán y un teniente, no pudieron aprenderlo Esto es Marta Pia y su grupo estrategia Si anima, pues nos animamos mi compa Una gorra color negro le asombra a su mirada El portero nunca lo pierde menos frente de una dama Una 5.7 En su cintura descansa Si mi barba incomoda, imaginé mis palabras Estando levantando falsos y vacilo con las armas Así me enseñó mi padre El que acciona es el que gana Los placeres de la vida, los disfruto muy seguido Soy hijo de chico, fuente, serventa, dos abuelitos El de la mirada seria y traer barba es mi estilo Desde el chico yo fui inquieto y a mi padre se lo debo Y con el chico fuente es el que andaba entre los cerros Un capitán y un teniente, no pudieron aprenderlo ¡Suscríbete al canal!